Esta era la voz de protesta de los ciudadanos del cantón Urdaneta, quienes tempranamente llegaron hasta los exteriores del municipio de la localidad y colocaron cadenas con seguro en sus puertas, bloqueando la entrada, exigiendo auditorías en lo referente a los montos asignados a obras prioritarias, las cuales no se han ejecutado desde el año 2010. El alcalde, los concejales, el jefe departamental, ellos tienen que decir qué hicieron con estos dineros. Y aquí vayan, miren lo que hay. Es la cabecera cantonal y aquí no hay nada. Ricauter, un alcantarillado que todos los días bota las S para arriba. Necesitamos un interventor y que se vayan todas las autoridades. Entre las obras ya contratadas y adjudicadas desde el año 2010 hasta la fecha se encuentran la regeneración urbana de sus calles, la construcción de muros de gaviones, el mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado, estructura metálica del Coliseo, entre otras. Propósito de nuestra manifestación es una rebeldía a tanto desatención a la decida de los gobernantes. Con una toma simbólica del municipio, es como los habitantes del cantón Urdaneta solicitan la rendición de cuentas debido a la falta de obras en esta parte de la provincia de Los Ríos. En un pequeño recorrido que realizamos, el clamor de los habitantes en diferentes sectores fue el mismo, la falta de obras. Y con estas manifestaciones se exigen una aclaración de los 3.580.585 dólares asignados para diferentes obras desde hace tres años. En la provincia de Los Ríos, Luis Felipe Varela, Ecuador TV, Subtelevisión Pública. ¡El pueblo unido!